¿Qué es el reconocimiento de que hay que hacer buenas prácticas? El problema se debe a una mala aplicación. Esa idea no cuestiona el modelo. Si a mí me preguntan, ¿pero usted está en desacuerdo con que se aplique con un pico correcto, a la distancia correcta, con la vestimenta? No, no soy necio, claro que estoy de acuerdo. El problema es que ese camino no lleva a solucionar el problema. Entonces yo digo, la solución es un rediseño de los sistemas, es replanteo del modelo agrícola. Eso resuelve el problema de su raíz. Las buenas prácticas atacan el síntoma. Cambian de producto, tratan de que el viento, pero siguen pensando que es imprescindible aplicar pesticidas. Y esa es la discusión que vamos a dar. No es cierto. No es cierto que sea imprescindible. Entonces, yo lo miro desde el punto de vista de optimismo, implica un reconocimiento que no existía antes. No tenían que explicarnos que iban a ser prácticas buenas. Esto implica el reconocimiento de que hay unas que no lo son. Eso es un triunfo. Y es un triunfo de todos nosotros que hemos horadado un discurso. Claro que la solución y lo que se busca es salir dentro del mismo esquema. Bueno, más tecnología. Y ahí es donde nosotros decimos, no, vamos a admitir lo primero, que no son buenas, y vamos a discutir cuál es el camino. Y para muchos de nosotros el camino es una revolución del pensamiento conceptual. Otra agronomía, diferente, más compleja, con más agricultores, con la agricultura familiar como base. O sea, un modelo donde los sistemas de agricultura tengan gente que viva en el campo. Porque eso es un manejo mucho más eficiente. Y un agricultor que puede conocer su realidad. Si no vive en el campo, si vive afuera, si se maneja con pules de siembra, con guayabantes, es imposible un manejo eficiente ecológicamente. Así que ahí está el rescate que hace la agroecología.